Nos encontramos con Magisterio, Magisterio, esta noche te llevaste a la Victoria. Así es, como lo acaban de ver, me llevé a la Victoria, más una persona que no estaba programada. Vienes, Jaco, a quererme llegar por la espalda. Vaya que has aprendido, has aprendido bien, pero te falta colmillo. Pero sabes, poco a poco, te voy a ir acorralando, ya me tienes harto. Tú y el Tizoc, aquel que viene siendo, que dizque, el dueño de la arena. Me voy a trapear con ustedes, van a ser la burla de todo el público, cabrón. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a Jaco? Prepárate, porque no sabes la bestia que te acabas de aventar encima, cabrón.